Bienvenidos a otra actualización, ponte cómodo y disfruta del nuevo contenido que se viene en el juego Esta semana no hay mucho de que hablar, pero tenemos información importante que contarte El día de mañana tendremos un nuevo set de avatar de tienda, Conejito Esponjoso, te dejaré aquí la imagen Mientras por otro lado será retirado el set avatar Cat School Este fin de semana tenemos la segunda parte del Festival Prenown, donde recibirás ahora matistas espectrales Mientras estés activo durante las siguientes fechas, sábado 13 de 2 de 2021 y domingo 14 de 2 de 2021 De 4 a 11 pm hora española, recuerda que solo dentro de esos horarios podrás recoger las siguientes recompensas Después de eso ya no podrás reclamarla Y bueno, llegó el momento de despedirnos del doble drop en Barnumere y el evento de mejora Ya que terminan este 17 de febrero, al igual que el evento de busca tesoros Así que si lograste algún ítem honroso, mejora más 10 en adelante o el set completo, felicidades Y si no lo conseguiste, no te desanimes, pronto llegará otro nuevo evento Eso es todo por ahora, no olvides compartir esta información a tus amigos para que sigan al corriente Y recuerda participar en el evento de San Valentín del video anterior Soy Jaden Tips y nos vemos en otra actualización